... Mira, lo que buscamos, número uno, es... ...ser vistos como los líderes en el área de la nutrición y la producción animal. Somos una cadena importante en el eslabón de la producción de la proteína animal... ...y creemos que jugamos un papel muy importante... ...para seguir apoyando a los productores en producir de una manera altamente eficiente y sostenible en el tiempo. Trow Nutrition, en su afán de estar siempre a la vanguardia presentando productos, tecnologías y alianzas para mejorar la nutrición animal... ...se hicieron presentes en el Congreso Latinoamericano de Avicultura de Guadalajara... ...para ofrecer un seminario en donde detallaron qué están haciendo para sumarse a las tendencias avícolas globales. En Trow Nutrition, nuestra visión en los últimos años ha sido generar soluciones innovadoras y sostenibles... ...como ejemplo el Intellivon, que es una parte de una solución que la empresa está manejando para el tema de la sustitución de antibióticos en la producción animal. Con el desarrollo de temas puntuales enfocados en las herramientas que están ofreciendo en la compañía perteneciente al grupo Nutreco... ...el seminario abarcó desde la visión de la empresa frente a la avicultura global... ...aterrizada en la operación en Latinoamérica, además de detallar operaciones específicas como Nutriop e Intellivons. Todo esto apoyado de dos sesiones de trabajo independientes... ...una enfocada en el broiler model y otra en la avicultura de ponedoras. Se ha descubierto a través de la investigación que a una gallina ponedora la tienes que alimentar de diferente manera en el día. A esto le llamamos nosotros como técnica el Split Feeding. Con esto lo que se logra es bajar los costos sustancialmente de la alimentación del animal. Con este tipo de seminarios lo que Trow hace es dejar en claro qué es lo que están trabajando... ...a qué se están dedicando día con día y en concreto su objetivo... ...el cual está encaminado a innovar y desarrollar tecnologías para siempre jugar el rol de aliado para los avicultores... ...y en general para los productores pecuarios. Y ya tenemos soluciones ahorita en marcha en otros países del mundo y estamos iniciando en México... ...para ir reduciendo el uso de antibióticos y eventualmente llegar a cero uso de antibióticos en la producción animal. Sin embargo, muy probablemente nada de esto tendría sentido sin esa contraparte que hace que la empresa continúe sus trabajos de posicionamiento en el mercado. Y sí, en efecto, nos referimos a los clientes con los que trabajan mano a mano para generar sinergia productiva. Hemos visto una mejoría desde que empezamos a trabajar con Trow. Y creo que nos ayuda a aterrizar muchas de las cosas que nosotros teníamos en mente. Estábamos muy satisfechos de los resultados conseguidos hasta ahora. Y están este tipo de pláticas, de conferencias, de expositores que vienen de algunas otras partes del mundo... ...nos ayudan a poder aterrizar esta información que la podemos tener a la mano. Los dejamos con el mensaje del director general de la firma en México, quien confía firmemente en que el objetivo que tienen como empresa de alimentar al futuro... ...está respaldado con el trabajo que realizan día a día con los productores. Y prueba de ello es que cada vez más clientes se suman a las filas de la empresa para probar la tecnología que están ofreciendo. Amigos de Avicultura MX, no nos pierdan la pista para seguir de cerca los avances y noticias que presenten en Trow Nutrition. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos pronto. Pues dejarles saber que Trow Nutrition es una empresa que está totalmente preparada... ...pero lo que nos interesa más es buscar cómo los hacemos más eficientes en su producción... ...para que puedan seguir adelante porque la producción de alimento no puede detenerse. Alimentar el futuro, tan simple como eso. Entonces jugamos una parte importante en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!